En medio de Río Piedras, cerca de la avenida de Diego, está la finca de siete cuerdas llena de vegetación densa y tropical. Allí, inmersa entre las palmas y árboles centenarios, hay una casa de madera, con techos a cuatro aguas y un balcón que le da la vuelta. De lejos se ve el patrón de tablas cruzadas que rodean el sótano y las barandas del balcón, ancho, que custodia el espacio interior de la casa. Varios escalones te llevan del patio a la casa levantada en socos. La luz entra por todos lados, filtrada por las hojas y las ramas que le rodean, cual quiebrasoles naturales. La casa ya no está, consumida por el fuego y el abandono. Es parte de ese patrimonio edificado que hemos perdido. Saludos y bienvenidos a este, su segundo episodio del programa Patrimonio Edificado. Me encuentro aquí, junto a mi pana, el arquitecto Enrique Biboni y a Margarita Fernández Zavala, nuestra invitada en el día de hoy, en donde vamos a estar hablando de la Casa Club. Antes que se me olvide, yo soy Mariana Monclova. Fue una oración bien larga, por poco se me olvida mi nombre. Estas personas que ustedes ven aquí son los que conocen de arquitectura, de humanidad, de patrimonio y yo soy como el Buffer, como si fueran ustedes, que hacen las preguntas en Arrea Bichuela que ustedes tienen en sus casas. Así que yo lo que conozco de Club era que era un tipo bien cool porque construía pensando, sin pensar en los movimientos arquitectónicos del modernismo y todo, que vamos a estar hablando con las personas que conocen. Club pensaba, ah, en el Caribe hace calor. ¿Qué tal si construyó espacios inteligentes, abiertos, donde fluye el aire y la naturaleza caribeña se entremezcle subrepticiamente con la arquitectura? Evidentemente todo esto es en términos bien sencillos y para eso tengo estas dos eminencias que nos van a estar hablando sobre la casa. Club, me cayó la boca, les dejo el piso a estas dos sabias personas. Heinrich Club, un joven estudiante de arquitectura en Colonia, Alemania, decidió que su futuro iba a ser en Estados Unidos trabajando con el arquitecto Frank Lloyd Wright porque él entendía que su manera de ver el mundo era la manera correcta, ¿verdad? Que la arquitectura era orgánica, que la arquitectura pertenecía al pueblo, no era una cosa de la historia y no era una cosa para las élites. Así que él decidió, se montó en una embarcación y llegó a Estados Unidos y estuvo cinco años trabajando con Frank Lloyd Wright hasta que decidió irse porque Mr. Wright le decía, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tienes que hacerlo de esta manera. Él dijo, no, a mí tú no me vas a bregar de esa manera, yo tengo que hacer la arquitectura como yo la entiendo. Y estuvo cinco años dando vueltas en Estados Unidos hasta que en 1944 lo mandó a buscar el gobernador de Puerto Rico de aquel entonces, que era Rexford G. Tocqueville, porque Tocqueville en su programa ideológico para Puerto Rico, él entendía que la arquitectura reflejaba la ideología que imperaba en un momento dado. Lo que es cierto, ¿verdad? Pero la gente no lo entendía así alrededor de él. Y él quería deshacerse de toda arquitectura españolita para el gobierno, ¿no? Toda arquitectura española, toda arquitectura de Ardeco y se mandó a buscar a estos arquitectos jóvenes que estaban dentro del movimiento moderno de arquitectura. Y formó un comité para diseño de obras públicas. Y ahí se insertó Henry Klum, estuvo un año con ese comité hasta que se fue por su cuenta. Y Klum lo que le interesaba era el otro, cómo vivía el otro, cómo es que vive el puertorriqueño, cómo es que vive el jíbaro, porque yo le voy a diseñar a la manera que él sabe construir, que él quiere vivir, no como yo quiero que él viva. Y eso para mí es uno de los aspectos más importantes de Henry Klum. El respeto por la cultura del otro, el respeto por la manera de construir del otro, el respeto por el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Su casa, la casa Klum, representa eso, ¿verdad? El respeto por una historia, pero una historia intervenida en un momento dado, pero que todavía se reconoce que la casa era de aquella época. Margarita, qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación. Y que vas a hablar sobre la casa Klum. Sé que colaboramos muchísimo, particularmente ya en las últimas etapas de la casa Klum, en un punto yo creo que medular, ¿verdad? En el proceso que se ha llevado, que se llevó por la Escuela de Arquitectura por un tiempo para rehabilitar la casa Klum. El comité de casa Klum, que fue lo que se creó a nivel de rectoría, facilitó, ¿verdad? Que se hiciera una exhibición en el Centro de Estudiantes, que es diseño, ¿verdad? De Klum en la Universidad de Río Piedra. O sea, que se hiciera una exhibición, tú trabajaste como la curadora. O sea, trabajar y trabajaste. O sea, no fue fácil. Háblanos un poco de, no tanto del contenido de cada una de las piezas, sino un poco del proceso y por qué. Tú entiendes que esa exhibición fue medular en el entender quién era Klum en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de ir a una rastrillada que tú convocaste, a la que tú convocaste. Fui con mi esposo y mi hijo a rastrillar a un espacio que yo solamente había leído sobre él, nunca había entrado. Y a pesar de las condiciones precarias en las que se encontraba ese espacio, estamos hablando del 2013. Más o menos. O finales del 12, yo entré a un espacio secreto, a un jardín secreto, que como persona sensible y parte de un gremio totalmente sensible, pensé que ahí había que hacer otras cosas. Y entonces, Enrique, tú me convocaste y sugerimos que se pudiera hacer una exhibición. Pero no una exhibición cualquiera, una exhibición que permitiera levantar fondos, que los artistas estuvieran dispuestos a donar sus obras, que los artistas entendieran lo que era la casa Klum, esa casa abierta que interaccionaba tan directamente con un jardín extraordinario, que en su momento fue, porque ya nosotros lo vimos bastante dañado, arruinado. Pero aún así, ahí se sentía, se sentía lo que ese espacio mágico tuvo en su momento. Entonces, trajimos, invitamos a muchos artistas de muchas ramas, calígrafos, músicos, diseñadores, pintores, escultores, grabadores, performadores, performers, ¿verdad?, para que reaccionaran a la casa Klum. El resultado fue verdaderamente, para mí, maravilloso. Para que ellos pudieran reaccionar como reaccionaron, no solamente se necesitaba la sensibilidad de ellos, que estuvo enseguida disponible para nosotros, sino que ellos entendieran el espacio. Así que los reunimos en el anfiteatro de la Escuela de Arquitectura y Enrique les presentó con diapositivas todo lo que era ese perímetro, cómo fue esa casa, y los fue guiando. Y entonces los llevamos al espacio físicamente, los llevamos en carros, en guaguas, y fuimos y exploraron, exploraron. Otros después pidieron acceso nuevamente a los espacios para recoger hojas, para recoger cosas. Y el resultado fue una exhibición maravillosa en la que participaron 30 artistas de primer nivel, que con obra nueva, muchas veces un poco fuera de lo que era la línea tradicional de su trabajo. Y yo tengo que decir que todavía me sobrecoge lo que esos artistas lograron y cómo se pusieron en contacto con la sensibilidad de Henry y Elsie Klum. Sí, eso es importante, porque Elsie, que siempre había estado oculta por la figura, ¿verdad?, del arquitecto, se rescató de una forma bien fuerte, ¿no? Sí. Es el de Pablo Ojeda. Pablo Ojeda. Es el de Gredón para Elsie, ¿verdad? Para Elsie. Es una obra increíble. Lo de Pablo fue una cosa tan singular, porque él recogió hojas y las aplanó, ¿verdad? Y luego, no me preguntes cómo lo hizo, porque no lo hizo sobre ninguna superficie. Él fue pegando hoja con hoja, hoja con hoja, e hizo un mural sostenido del techo, sostenido. Es una tela de hojas, pero espectacular, de bella. Y lo hizo pensando en el Ciclón. La otra que pensó en el Ciclón fue Nora Rodríguez Valles. Y hubo un proyecto que finalmente no se presentó, pero que estuvo propuesto originalmente, que fue el de Rosina Santana. Los Klum y Elsie, en particular, habían sembrado un árbol bomba, ¿verdad? Y ese árbol tira unas lianas, y esas lianas se florecen con un olor extraordinario. O sea, que ella sabía que ese perfume iba a arropar esa casa que era totalmente abierta. Entonces, Rosina propuso hacer un perfume que se llamara El C. Yo pienso que todavía alguien puede hacer eso. Eso es maravilloso, es mágico, es de película. Fue una cosa espectacular. Sí, porque las conversaciones de los artistas. Yo tengo que decir, después de muchos años trabajando con muchos artistas, muchos, muchos de muchas generaciones, que los artistas tienen la mayor de mis admiraciones. No dejo de decirlo una y otra vez. Y hemos hecho proyectos, y en este en particular que fue tan complicado, ni un sí, ni un no. Trabajaron. Es verdad que también yo los cargo con cariño, ¿verdad? Y los trabajo con cariño. Y ellos responden. Pero la generosidad de los artistas puertorriqueños no tiene límite. Particularmente en este proyecto, ¿verdad? El Niquijano, un sinnúmero de artistas que viven de su trabajo. Exacto. Donaron para levantar fondos, para poder empezar a rehabilitar de alguna forma la casa, ¿no? Ahí es tú. Vamos a nombrar algunos, porque me gustaría para recordar. Está Antonio Martorel, que siempre dice que sí. Está Ada Rosa Rivera, una grabadora. Está Rafael Trello. Está Niquijano. Está Mirinali Álvarez Astacio. Y ahí tengo que hacer un alto. Mirinali hizo un libro para niños que se llama La Casa en Mí y en Tí, que es el libro más precioso que puedes tener y leerle a tus hijos. Y que está en el archivo de la Escuela de Arquitectura del Recinto de Río Piedras a la venta. Mirinali es una ilustradora de primer nivel. Te prime el nivel. Y lo que nos presentó estaba fuera de nuestras expectativas. Sí, fuera de la isla completamente. Una cosa increíble. Increíble, increíble. Y la manera en que lo presentó allí mismo dentro del espacio. Estaban Néstor Otero, que ya lo perdimos. Estaba su compañera Annex Burgos. Estaba Jorge González. Neredín Feliciano, la calígrafa. Hubo una composición musical, dos, de hecho. Pero la composición musical que se quedó eso sin hacer. Era un concierto. Sin presentar públicamente. Sin presentar públicamente. Porque sí presentamos la partitura. Las dos, de hecho las dos. La de Alfonso Simón Pietri y la de Ortiz. Participó Bernardo Gogan, Susana Espinosa, Raúl Sintrón, Tony Hamilton y Jaime Suárez por los ceramistas. Jaime, por ejemplo, hizo puras flores de barro. Y decidimos que la noche de la apertura las vendería. Pues te tengo que decir que pudo haber hecho tres veces la cantidad. Hizo montones. Pero tres veces la cantidad, pues se vendieron todas. Así que. Sí, fue un punto, como te dije, pivotal, ¿verdad? En lo que era esa trayectoria que se había estado llevando en la universidad para, con respecto a la propiedad, ¿verdad? Porque después de la muerte de Klum, la universidad adquirió no solamente los planos y la documentación de Klum, sino también la casa. Pero siempre, ¿qué vamos a hacer con esto, verdad? ¿Qué vamos a hacer, no? Y con esto se dio pie de que la casa se podía convertir en un centro en donde las comunidades aledañas a esa casa pudiesen tener una vida propia, tanto en la universidad como en el barrio de San Felipe, ¿no? Y hacia eso fue que se empezó a trabajar con esta exhibición para darle sentido. Pero, obviamente, los cálculos de costos para rehabilitar la casa eran extraordinarios. Es decir, que se empezó con el jardín. Se quiso empezar con el jardín, se trajo para hacer un jardín urbano, para poder vender frutos, etcétera, y darle uso. Pero en eso pasó el tiempo y ocurrió lo que desafortunadamente ocurrió, que la casa fue quemada. Yo, digo, yo ahorita dije si suicidó, pero... Sí, probablemente la casa... Es que era muy fuerte el fuego. Antes del fuego fue el huracán. Muchas veces las sombras de los artistas son premonitoras y hubo un artista, de nuestras mejores artistas en este país, que se llama Dara Rivera. Y ella se fijó que la casa Clum tenía una tormentera. Así que la Escuela de Arquitectura reconstruyó más o menos la idea de una tormentera en la sala. Y ella hizo una instalación de muchas, muchas plates que estaban constituidos por dos planchitas de cristal, dos pedazos de cristal, a donde se había colocado en el medio una hoja prensada. Se había metido a quemar. Se sacaba y se enfriaba inmediatamente. Y esos quemados cenizas adentro, todavía con la forma de la hoja, se exhibía en distintos estantes que ella preparó en cristal con luz. Y tú podías sacarlos y manipularlos. Y sentarte dentro de esa tormentera a ver ese despliegue. Ella tuvo que desarrollar esa técnica para esa obra. Pero ella estaba hablando de la tormenta y lo que podía quedar de esas cenizas que nosotros pudiéramos reconocer. Y un poco eso es lo que estamos haciendo aquí. A partir de ese pensamiento. Y estamos hablando de un proyecto cuya piedra angular era no solo recaudar fondos, sino la sensibilidad, el perfume, las flores, la simbiosis del espacio con la naturaleza y lo que representa eso. No solo geográficamente, porque estamos en el Caribe y aquí hace un calor espantoso, sino también en términos espirituales y de pueblo, de identidad. Y estamos en el primer programa también hablando de eso, del patrimonio como identidad y memoria. Y memoria y cómo se mejora el espíritu colectivo de un pueblo cuando se pueden apreciar y respetar esas cosas. Yo pienso que estas 30 obras, estos 30 artistas, más todos los que trabajamos alrededor de eso, fuimos en cierto modo luces que se colocaron sobre la casa. Para, como dice Enrique, muy sabiamente, para hacer un espacio que pivoteó entre ese dejar ahí más o menos, que eso siguiera languineciendo en ese espacio, que se cuidaba, pero no se metía mucho esfuerzo. Esto que hay aquí es una joya. Y es importante. Es espectacularmente importante. Es tan importante para, si es tan importante para nosotros, era como si hubieran estado gritando las artistas, tiene que ser importante para el país. Y déjame decirte, no era, no estamos hablando de una gran edificación. Estábamos hablando de una propuesta ambiental, que era lo que él había hecho, era su casa. Sí, verdaderamente. Eso es lo que hizo. No era un edificio que tú dijeras. No, no, era una propuesta, era una casa, cuyo cuarto, habitaciones eran cerradas, obviamente, para la, y el baño, ¿verdad? Todo lo demás era un techo largo, amplio. Y tú caminabas, era completamente abierto. Completamente abierto. En esa casa no hacía calor. No. Y era una manipulación del trópico, ¿verdad? En madera, madera. Era una casa en madera, pero que, al ser intervenida por una persona cuya ideología arquitectónica era el movimiento moderno, él decidió que él no iba a demoler esta vieja hacienda del siglo XIX, sino que él la iba a transformar para vivir mejor en el trópico. Y lo que decidió hacer fue tumbar paredes de lo que era la sala, el espacio semipúblico de la casa, y lo que era el comedor. Y eso los integró al balcón que le daba la vuelta a la casa, y para protegerse de la lluvia, porque en el trópico llueve, sembró palmas de areca a la huerta redonda, para que eso mitigara la caída de agua en el interior de la casa. Fue una intervención súper delicada y súper sencilla, pero que creó una cosa increíble, o sea, que sirvió de escuela para todos los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico por 30 años. Habla de la mesa de comedor. La mesa de comedor era una cosa impresionante, o sea, no era una mesa como esta, era una mesa que giraba de acuerdo al sol. Tú la abrías, la cerrabas como un abanico casi. Y si el sol estaba por la mañana en esto y tú querías coger sol, movías la mesa y pivoteaba alrededor de una columna para tú sentarte en el sol. Pero si lo que quería ese día era sombra, movías la mesa, una de las... De las apas. De las apas de la mesa, hacia la sombra. Y si por la tarde era otra cosa, pues volví a mover. O sea, era una cosa espectacular. O sea, sumamente integrada. Bueno, la palabra es orgánica, ¿verdad? Integrada con la naturaleza. O sea, pero lo que hay que enseñar entonces es sensibilidad, porque ha sido el tema recurrente en ambos episodios. Y la palabra es enseñar, educar. Por eso es que tenemos... O sea, estabas mencionando cuando murió Henry Klum, que en la radio no sabían quién era. En la televisión, en el noticiario de las seis, habló de este hombre que se llamaba Henry Klum, con su esposo y yo quedé mala. Yo llamé como una loquita a la estación, porque me dio mucho coraje que no supieran quién era Henry Klum cuando había dejado un legado tan grande. Y yo creo que el problema es que los... La élite conoce, ¿verdad? Una cierta... Los intelectuales o los arquitectos conocen quién es, pero no tienen la voz para transmitir y comunicar eso a la gente en general, o sea, al pueblo. Mira, nosotros entendemos que este señor es grandísimo. Ok, díganmelo. Explíquenme por qué, para yo entonces poder apreciar la obra también y ser parte de la celebración que ustedes están haciendo. Pero la mantenemos entre un grupo, un gremio. De hecho, el plan de esta exhibición fue precisamente ampliar la plataforma, pues atrayendo al gremio de los artistas y a su vez sus audiencias que sabemos que son bastante amplias. Aún así, seguimos siendo una minoría. Sí. Es cuestión de educación. Y de comunicación. Y de comunicación. Sí, no, claro. No quedarse en la torre de marfil porque eso también... Me vas a perdonar, pero yo todavía tengo coraje con aquello de que... de aquella frase, ¿y soy cafre y qué? Yo creo que eso nos lleva por caminos muy tristes. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es gente sensible al mundo, al otro. Y te tengo que... Te habla alguien que es completamente ciudadana. Yo soy completamente ciudadana. A mí me gusta gritarle al prójimo en el tapón. O sea, yo voy cuatro días al campo y cuando veo el expreso me pongo contenta. A mí me pasó ayer. Ay, no, están mandando. Bueno, así que pienso que lo que necesitamos es civismo y sensibilidad. Sensibilidad, sensibilidad. Mucha sensibilidad. Y dijiste la palabra civismo. Sí, civismo. Sí, que sea parte del día a día, que no sea una cosa mística, que no sea una cosa para solo... Que la sensibilidad no sea algo que nos separe de otro, sino que nos una. Porque ahora el que tiene sensibilidad, de momento dicen, ah, pues yo tengo sensibilidad allá abajo la ralea. Y mientras pase eso, estamos pillados. Eso está mal entendido. Así que producción no está siendo así, que yo voy a asumir que se nos acabó el tiempo. Este ha sido nuestro segundo episodio de Patrimonio Edificado. Muchas gracias, Margarita Fernández. Gracias, Margarita. Y Biboni, mi amigo, que vamos a cerrar boom con un bompet, porque ya somos panas. Gracias. Gracias. Esta serie es un proyecto de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades, producido por Mariana Reyes y Joan Gil de la calle Loíza Inc.